La Palabra del Buen Samaritano Básicamente es que hay un hombre que hace un camino solitario y es asaltado Y los asaltantes le roban todo y lo dejan malherido en el costado del camino Y que luego van pasando personas que son O que tienen una posición importante dentro de la comunidad judía Pasa un levita, pasa un sacerdote Son todas personas que tenían posiciones religiosas, espirituales, morales De las cuales uno debería esperar una actitud desprendida Sin embargo, esas personas pasan de largo, ven a este hombre herido y no hacen nada ¿Y quién para para socorrer a este hombre herido? Un samaritano ¿Quiénes sean los samaritanos? Bueno, Samaria era una región que estaba al norte Es largo de explicar, pero eran como primos lejanos de los judíos Y no se llevaban bien Yo no voy a decir que todos los judíos odiaban a todos los samaritanos Y viceversa, porque no me gusta hacer generalizaciones Pero eran pueblos que no se llevaban bien Que se veían mal unos a otros Y ese, el cual uno no tenía que esperar nada Ese se detiene Y lo auxilia Le hace las primeras curaciones Como ve que no se recupera Lo lleva a una posada Se queda con él Y cuando se tiene que ir Le paga el posadero para que siga cuidando a este hombre malherido El prójimo Nos exige dar Pero no como una obligación No porque la ley No porque Dios te dice Sino porque vos sentís En tu interior Una verdadera empatía Con la persona sufriente El verso Stranger Unknown Que da comienzo al himno Es la estrofa número 13 Pero antes Se van describiendo Los sucesos de la parábola Y los personajes que van apareciendo Escuchemos una de sus estrofas Narrada por mi amigo Horacio Denuncio El venerable sacerdote Puede ver mis heridas Pero no las puede aliviar Ni siquiera curar las propias Toda la justicia del hombre No podrá mitigar mis penas y dolor Ni mis pecados expiar En los últimos versos Wesley cambia el enfoque Nos dice que Lo que hizo el buen samaritano Es el ejemplo Que cada uno de nosotros debe seguir Pasa de una posición pasiva De ser el moribundo A tener que ser el samaritano Escuchemos como lo expresan En sus últimos versos La misericordia me obliga a aliviar Quien necesita y quiere Recibirá ayuda Por causa más Que de sangre aliada Extraño o enemigo Él reclama mi ayuda Un alma hecha por mi creador Un alma por quien mi salvador murió Evidentemente Wesley escribía su teología Escribía la teología Que luego fue cimentando la iglesia Por cada gota de agua Devolver un torrente Luego de un ensayo Pablo me dio una partitura De una canción que había escrito Sobre el texto de una poesía Del autor guatemalteco Miguel Ángel Asturias Que se llama Caudal Él escribió una canción preciosa Que se llama Dar es amar La vamos a escuchar Cantada por Betty Sainz Dar es amor Dar prodigiosamente Por cada punta de agua Me volvieron torrente Me volvieron torrente Fuimos hechos así Hechos para sembrar Hechos para sembrar Y hay de quien me aborte Señor tu provisión Y al regresar Te diga Como al forja vacía Como al forja vacía Está mi corazón Dar es amor Dar prodigiosamente Por cada punta de agua De volver un torrente Hermosa la canción Hermosa la música Hermosa el texto Y de esta manera Uniramos este homenaje Al pastor Pablo Sosa Una persona querida Entrañable Un genio musical Nos dejó un testamento Un legado Que Nos acompañará Toda nuestra vida Y que mejor forma de terminar Que escuchándolo a él Cantando uno de sus temas Donde justamente Nos hace ver A alguien que está En el camino tirado Pidiendo nuestra ayuda Aunque nosotros no nos demos cuenta Y que no tenemos que hacer Como los que pasaron de largo Sino que algo tenemos que hacer Gracias Pablo Por tu vida Por tu música Por todas tus enseñanzas Y nos Nos estamos viendo Una por una Va repartiendo Sus estampitas Por el vagón No mira a nadie Nadie lo mira Es un escrache Del corazón Del corazón No pide nada Ni da las gracias Es el laburo Que le pintó Es nochebuena Quiere una almohada Que hablan Del sueño De su dolor Y que querés Que te diga Hombrecito Si vos tenés razón Para poderte Piantar de la vía Hace falta Un vagón 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 Y que querés Que te diga Pibito Del corazón Pero por Dios No te rías bajito Cuando te pido Perdón Oh 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 Gracias por ver el video.